Bueno, continuamos buscando a la mona de Siloé. Hoy 5 de septiembre de 24. Ya venimos a la mona, a la valla. Seguimos con los pajaritos en el embalse del río Caña Veralejo. Vamos con la mona. La cantidad de palomas. ¡Mona! ¡Mona! ¡Venga! ¡Mona! ¡Vámonos! ¡Vámonos para acá! ¡Venga! ¡Mona! ¡Mona! ¡Van a tomar leche! ¡Sáquenle de las tetas a la mona! ¡Van a todavía leche! ¡¿Qué va, mona? ¡Mona! ¡Van a hacer caso! ¡Mona! ¡Descarada! Con la cantidad de palomas. Aquí en el embalse del río que llevamos saludando a Inel Gómez Flores. Y la mona. No vemos el siloéneo. No lo vemos por acá. Vamos con la mona.